...en Córdoba junto con Ibañez, no pueden prosperar la jugada y otra vez Bárcenas por el centro del campo para Montalvo abren hacia la punta de la derecha por el interior de la misma mandan al centro, excelente Samir Caetano cortando de pierna zurda de espaldas al marco, ahí va corriendo su propia portería y corta de manera sensacional para ahora vamos a ver lo que intenta y lo que inventa el joven Marcelo Flores, Córdoba avanza metros y ahí marcó un golazo a mitad de semana, deja para Ociel Ociel no respeta el movimiento, habilita dentro del área para Ibañez Ibañez, vale, 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 vale ¡Gol! ¡Golazo de Tigres! ¡Nicolás Ibañez! ¡Vaya centro tremendo! Delicioso dentro del área la baja con la derecha, define con la derecha ante la salida de Hugo González y la pelota se incrusta abajo a la izquierda del arco del Mazatlán para el cuarto de la noche, Víctor Manuel Hernández